En todas las dependencias, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria, no es con la única sede que se está llevando a cabo. Nos están avisando el día de hoy que ya mañana no podemos entrar a las oficinas del SAT. Lo que pasa es que aquí se está haciendo esto por una reducción en las plazas, una supresión de plazas que viene desde el gobierno federal. O sea, esto es... ¿cómo les voy a explicar? Pues en el presupuesto de 2019 ya no vienen contempladas estas plazas. ¿Y entonces quién va a recaudar? ¿Quién va a... todas las comunidades? No entiendo. Está corriendo a todos. A todos nos están avisando que ya no vamos a trabajar mañana. ¿Y auditoría cuántas son? 63 personas. ¿Qué? ¡Usted es todo! ¡Usted va a cobrar! Pero no... Sí, una pregunta más es que cuando tenemos responsabilidad de hacer actas de entrega aquí, ¿le vamos a entregar? ¡Ay, a nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! ¿A los sindicalizados? ¿A los sindicalizados? Escripción en la Administración Jurídica, General Jurídica, Administración General de Auditoría Fiscal, Administración General de Recaudación y o, en su caso, la Administración General de Servicios al Contribuyente. Específicamente, la Administración Desconcentrada de Veracruz V, con sede de municipal Veracruz, o sea, Cajín, del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría sin decreto público, realizando funciones de confianza, así catalogadas en términos de lo dispuesto en el artículo quinto, o fracción segunda, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismas que se establecen en los artículos 35 y 37, en el caso de Administración General Jurídica, y que viene también en el fundamento de la Administración General de Auditoría Fiscal, de Servicio al Contribuyente y de Recaudación, así como en el Manual General del Servicio de Administración Tributaria, y específicos y de procedimientos de la Administración General que corresponde. Considerando la anterior, y que su unidad administrativa de ascripción solicitó la emisión del presente, atendiendo a la reestructuración y supresión de plazas en este órgano desconcentrado, derivado de la reducción presupuestal prevista para el ejercicio fiscal 2019, en consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 73, fracción 11 y 123, apartado B, la fracción 19, ambas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, fracción 2 y octavo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecen que los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, el Servicio de Administración Tributaria, en su carácter de patrón equiparado, notifica a ustedes la terminación de la relación laboral en el puesto que actualmente desempeñan, causando baja como trabajadores de confianza a partir del día siguiente a su notificación. Por último, se le informa que, como servidores públicos, tienen la obligación de proceder a realizar una entrega de los ensedos de trabajo que les fueron suministrados, descargar los resguardos de mobiliario y equipo de cómputo, manuales, libros y publicaciones, así como rendir un informe pormenorizado del archivo y asuntos en trámite que tenga asignados. Atentamente, por ausencia del Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recursos Servicios y de los Administrados de Apoyo Jurídico de Recursos Servicios 1 y 2, con fundamento en lo que disponen los artículos 2, apartado B, fracción 10, inciso E, 4, párrafo 4 y 40, fracción 19 y último párrafo, subnumerar 6, inciso C, en relación con el 41, apartado E, fracción 1 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, firma de suplencia, el Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos Servicios 3, licenciado Luis Fernando Ramírez Villas Cusa. Calle Sinaloa 43, piso 1, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México. Y es todo.